Ahora nos gustaría tocarles un joropo que pertenece a la zona oriental de Venezuela. Los joropos en Venezuela es música de los llanos, de la zona ganadera, pero hay una zona en la costa en donde se toca un joropo muy particular, con cambios de ritmo muy incómodos en muchos casos. Y este, por eso, se llama el cruzado. El cruzado El cruzado El cruzado El cruzado El cruzado El cruzado El cruzado